it's said that... se dice que... Leo DiCaprio is the best actor in the world se dice que Leonardo DiCaprio es el mejor actor esto se puede poner de otra manera se puede poner sujeto Leo DiCaprio Leo is said is dicho ser se coge este verbo is dicho ser el mejor actor los ingleses son así hablan así tienen su lenguaje y... it's puedo usar un montón de verbos en vez de decir is considered se considera que money makes people crazy se considera que el dinero vuelve a la gente loca por poner un ejemplo money is considered to make se coge este verbo se pone en infinitivo to make people crazy it's thought that como es meditation heals the body se dice que la meditación cura el cuerpo ten tú un cáncer y ponte a meditar ya verás lo pronto que te cura para el otro día está ya vamos si no te cura es que no sabes meditar no medita a fin así va el mundo meditation is thought to heal the body se cree que la meditación cura el cuerpo yo lo que hacía para aprenderme estas cosas era aprenderme una frase y ya está con una frase que me aprendía solo tiene que cambiar cuál cuál san cintán no 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 no